Bueno, vamos a ver las motos, me voy a acercar porque hay un ruido y si pongo el micrófono sé que se va a perder parte de cosas de aquí. Me voy a acercar aquí y estamos en el centro. Madre mía, me estás liando aquí. Cuidado lo que hay aquí. Hay un montón de motos, este es el Nürburgring. Esta moto está increíble, es muy bonita. Una Resurve 4. La moto está sin viento. Seguro que el S&P está, una grande de cueva. Buah, la que me cuesta increíble. Y esta aquí. Una Yamaha R7. Y la Yamaha R7. Está chula, me gusta mirar contra la retina. Está guapa de ver. Una 09. Una GATM como siempre muy bestia, muy populosa. El duque, el coche está recién hasta aquí. Esta es una línea. La Teneré. Pues todo lo que podemos encontrar aquí en el Nürburgring, en el karting, viene Mamoto, viene una brilla, viene otra Teneré. Tiene unas 700 de gas gas por botas. Este es un festival. La Teneré 7, que es muy bonita, muy bonita. Aquí todas las monocilíntricas juntas. Más monocilíntricas. La tránsula está guapa. La tránsula está guapa. La tránsula está guapísima. La tránsula está guapísima. Un escape muy cortito. La tránsula está guapa. Súper bonita. Esta ya tiene la época, de la época. La tránsula está guapa. Fontes, que parece la otarreve. Y esto, pues, con Herminchi en París. hay más motos por ahí hay más motos por ahí pues nada, esto es lo que esto es lo que hay hoy en grupo green que creo que es mucha gente hoy y estamos aquí unas 6 y medio este abrazonte ese ojo, eh hola que bonita es, por dios BMW, veo que bastante bastante BMW la fría también la R3 la XR la X4 esta ya tiene su añito un motor muy tranquilo de esta moto vamos a ir viendo una por una aquí si venís mira, estamos aquí ahí está esta es la F900R la 07 esta te viene de su añito si le vení que me muevo en el 25 esta es la Ford la CB600F este fue un motor que salió después de la Ford la F700F estaMierda ya es una C36 la C36 la F1 la F3 la F1 la F1 esto son palabras mayores la F1 la F2 la F1 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 y ahora que vende una Ford que vende una Ford 3 y la otra moto como la otra la mitad como la de la IMEX esta es la 500 y medio parte mucho otra igual y esa en amarillo 2004 esta CBR 600RR 2004 está guapa esta es la Ford y la 1000 si me equivoco la 950 la GSX S muy guapa el Colin quizás muy recortado el Colin T-6 que tal esto esto es la la Mall y la Kawasaki y esta es la KM7 pero esta es la 790 la R7 una ninja la ZX6R con la 6R y unas fases del año de a ver lo que es 6 una vanícula esto es supongo que vinilo un poco y ahí tenemos un elenco de jetas de kawasaki una maja de espectacular con jugado de elección la repressa o pata negra bonito es y esta es la que a mi mas me gusta al día de hoy esta seria la que seria para mi vaya mosto aparte esta si no me equivoco esta la Pertur que es la mas grande de todas la mas grande pues hoy han dejado esto mas de que se lo dejan para coches pero hoy no se ha pasado pero hoy esta esta para motos hay muchísimas motos muchas hay dos pabellones de motos